Janay está entre los 3 millones de estadounidenses que sufren de convulsiones y epilepsia, pero su perro Colt ha sido su mejor aliado para lidiar con este trastorno neurológico. Este simulacro muestra cómo Colt está entrenado para intervenir durante una crisis. El perro se posiciona entre la cabeza de su dueña y al suelo para evitar que ella se lastime la cabeza cuando convulsiona. Colt es un cruce de Weimaraner y labrador y su dueña lo entrena diariamente. Lo más fascinante es ver a Colt en acción, realizando actividades cotidianas. No solo guía a su dueña a caminar, sino que en caso de una emergencia, le aplica presión en el cuerpo como terapia, detecta sus palpitaciones y hasta le trae medicamentos. Colt también ayuda en los quehaceres del hogar, desechando la basura y hasta realizando las compras de mercado. Durante un paseo, Colt además es capaz de presionar el botón del elevador y encontrar el auto de Janay en el estacionamiento. Al igual que Colt, Griffin se dedica a asistir a su dueña Claire Siverston, quien está deshabilitada desde los 30 años de edad. Griffin la ayuda con su cambio de vestuario y coloca la ropa en la lavadora. Las personas no se imaginan lo que esto significa. Tener a un perro así cambia todo aspecto de tu vida cuando sufres de una enfermedad, cuenta Claire entre lágrimas. Muchos dicen que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, pero para personas como Claire y Janay, sus perros son el mejor tesoro. La Universidad de Alicante en España está desarrollando un proyecto para entrenar a perros a detectar cuando un paciente está sufriendo convulsiones en caso de epilepsia. Normalmente el entrenamiento dura un año y comienza cuando el perro tiene apenas dos o tres meses de edad. Enけ Does el Infidiv Siverston punto 2. La Universidad de Alicante en España. Los skip